¡Hola! Yo soy Dani, espero que estés muy muy pero muy bien. Y como podrás darte cuenta en el título, hoy vamos a hacer una prueba de fuego con esta base de maquillaje. Esta base de maquillaje es de la marca de Renova, como pueden darse cuenta, es mate y es mousse. Su consistencia es el mousse. Aquí no muestra nada, nada más. Ese es un tono beige miel, dice que trae espejo y el aplicador. Así, y vamos a abrirlo para que ustedes lo puedan ver. Acá tiene su espejo. Su aplicador, que es una esponjita muy nula, la verdad es como un queso y tiene la parte para ponerlo. Y se abre destapando, es una rosca y es así. Bueno, vamos a empezar con las características del empaque. Es un empaque en forma como si fuera polvo, un polvo compacto, así se siente, es de plástico, por lo cual se me hace como que es una buena opción, porque regularmente si se nos llega a caer o cosas así, resiste muchísimo más. Me gusta que esté separado lo que es el aplicador con el maquillaje, porque muchas veces le ponen nada más un papelito para separarlo, pero luego ese papelito termina quien sabe en dónde y todo el producto se embarra mucho en la esponjita. Yo escogí un tono beige miel, espero no arrepentirme. Es la primera vez que lo voy a usar con ustedes y vamos a hacer la prueba. Escogí este porque sentí que era un tono más o menos más amarillo de los que estaban ahí. Había beige claro, pero se lo vi muy muy oscuro y como fui a comprarlo a Walmart, no hay ahí digamos algo para poder nosotros tocar y ver los colores o cosas así, sino que nada más te guías por este pequeño color que está aquí. Para los que nunca han estado aquí en mi canal y han visto esas pruebas de fuego, estas pruebas de fuego consisten en que voy a tener la base todo el día y yo les voy a estar documentando cómo va en el transcurso del día la base y no me la voy a tocar para nada. En esta vez nada más me voy a arreglar mi ceja, me voy a arreglar mis ojitos, pero no me voy a poner nada de iluminador, contorno, ni bronzer, ni blush, nada. Nada más me voy a dejar en la cara la pura base. Voy a estar utilizando en la mitad de mi cara un primer y en la otra mitad nada para que podamos ver cómo funciona con primer y cómo funciona sin primer. Bueno, como ya les había contado, en la mitad de la cara voy a estar utilizando este primer de la marca de NYX. Bueno, en lo que se seca el primer, les quería contar que esta vez no voy a estar utilizando corrector, voy a estar utilizando la misma base para ver si cubre o no cubre y cómo funciona. Solamente voy a estar utilizando esto en mi rostro, en mi piel. Entonces, el neocresica de esta parte me voy a aplicar de este lado. Entonces vamos a empezar. No sé cómo puedan ver ahorita el resultado de la mitad que está maquillada y de la otra mitad que no está maquillada. Siento que sí es mi tono. No siento que haya escogido un tono súper claro. Siento que está correcto a mi tono de piel. Me tapó bastante bien la ojera. Como pueden ver aquí, esta parte de aquí sí se me ve como más oscura. Esta parte de acá. Y aquí ya se ve normal. En lo que es manchitas y todo eso, siento que todavía se ven mis manchitas. No es como un maquillaje muy cubriente, pero déjenme ver si con otra pasada. No es un maquillaje cubriente. Y mismo aquí dice que es un maquillaje natural. Entonces yo creo que no te deja la cara súper tapada, sino te la deja como más al natural. Yo creo que ya se secó acá, entonces voy a ponérmelo. Tengan cuidado porque miren, de que la pachurra como es mousse se sale, miren. No siento que se haya gastado muchísimo. Siento que la esponjita sí hace su función bastante bien. Toma muy poquito producto y siento que sí se resbala bastante bien en lo que es la piel. No siento que tengas que estar tomando mucho producto para que tapes lo que quieras tapar. Bueno, así es como queda el resultado. Yo no sé cómo ustedes lo vean. A mí me pareció bien, aunque no es un maquillaje que cubra bastante. Como pueden ver, tengo aquí imperfecciones, una que otra espinillita o manchita de granito. Y no me la quitó. Pero lo demás, dentro de lo que cabe, sí me gusta. Me gusta cómo se siente la textura. Es una textura como aterciopelada. Cuando tú estás tocando el producto con la esponjita, se siente como si se hiciera como, no sé, como un mousse. O sea, como si lo apachurrara así, se saliera por los lados. El precio es un precio bastante accesible. Me costó 99 pesos. Pero, pero, después fui a Bodega Horrera, para los que son de aquí, de México. Bueno, este lo compré en Walmart a 99 pesos. Este, pero después fui a Bodega Horrera y lo vi a 68 pesos. Entonces, si tú vives aquí en México, tienes un Bodega Horrera, puedes ir primero mejor a Bodega. Son las 11 de la mañana, pero vamos a estar poniendo a prueba de fuego este producto 12 horas. Entonces, hasta las 11 de la noche o un poquito más, este, me voy a estar retirando el producto. Entonces, todavía hay tiempo para ponerlo a prueba de fuego. Entonces, pues, ahorita nada más me voy a ir a arreglar mis cejas, mis ojitos, mi boca. Y es lo único que voy a hacer. Vamos a comenzar. Y listo. Vamos a empezar con este reto. Son las 11 y 15 más o menos ya ahorita. Y, pues, vamos a continuar. Y me van a estar acompañando en este día. Entonces, pues, no te muevas de aquí y sigue viendo. Todavía no ha pasado ni una hora de que estuvimos charlando. Son las 11 y 43 más o menos. 11 y cuarto para las 12. Pero, vamos a ir a Walmart a comprar un regalito para mi papá. Porque hoy es su cumpleaños y aunque hoy no voy a poder estar con él porque él no está aquí, este, pues, quiero a él comprar su regalito para tenerlo listo para cuando él regrese. Entonces, pues, vamos a ir en búsqueda de él. Entonces, pues, vámonos. Adivinen que me tardé un poquito más de la esperada en Walmart porque me hice unos hoyitos. Vean. Uno acá y otro acá. Acá tengo varios. Tengo este, tengo este y ahorita me hice este. No tengo los de acá, pero ahorita voy a ponérmelos. Y ya son los últimos que me vuelvo a poner en toda la vida. Me gustaron mucho. Creo que están padrísimos. Están muy discretos. Y no me dolió nada. Fue con pistola y no me dolió nada. Ya hace calor. Es cierto, como son eléctricos no puedo abrir si no está el carro prendido. Entonces, pues, ya compré lo que tenía que comprar. Este, entonces, pues, al ratito a ver si es que puedo ver a mi papá si es que llega. Entonces, espero que sí. Ya es la una de la tarde. Van a decir, esta cuota puro wiri wiri, puro hablar y hablar y no nos dice nada de la base. Ya son la una de la tarde y vean mi maquillaje. Está bien, no me he tocado para nada la cara. No tengo grasa. De ese lado me puse el primer. Y siento que está igual del lado que no me puse el primer. Pero, pues, vamos a ver que pase un poquito más de tiempo para ver cómo va este maquillaje. Y disculpen si es que estoy viendo todo el tiempo como que en la pantalla. Pero es que me estoy viendo para decirles. Pero ya voy a tratar de ver más hacia la cámara de ustedes. Ya son las 3 de la tarde y quiero que vean mi maquillaje. No me he tocado para nada la cara. Siento como que se me ve más brillo en esa parte. Si ven como que esa cosa que brilla aquí. Y de este lado. A ver, para acá. No siento que me brille la cara. La nariz un poquito. Pero, pues, así como que lo normal. Digamos, lo normal. Este. Y ya, ¿cuántas pasaron ya desde que les dije? Ya dos horas, ¿no? Sí, dos horas. No me he tocado para nada la cara. Siento que vamos bien. Porque, aunque está nublado. Como pueden ver. Está nublado. Pero hace muchísimo calor. ¿Verdad? Hace muchísimo calor. Este. Yo creo que este año ha sido de las veces que hemos llegado a unas temperaturas que jamás habíamos llegado aquí en Puebla. Creo que la otra vez estábamos a 32 grados o algo así en Puebla. Y en Puebla es muy extraño que lleguemos a esas temperaturas. Regularmente siempre estábamos a 25. Ya no estábamos muriendo. Y 25 es muchísimo para nosotros. Ahora 32. Era así como que, Dios mío, me estoy muriendo. Pero bueno. Este. Así vamos con el maquillaje. Siento que vamos bien. Vamos bien. Lo único que no me gusta mucho es que en vivo se nota más esta parte de acá. Que está así como que no la cubrió por completo. Como pueden darse cuenta, me veo como con ojeras todavía. Y es como que lo único que no. Pero obviamente este maquillaje no es para eso. Yo lo quise poner ahí para saber si cubría o no cubría o cosas así. Pero bueno. Dentro del resto de lo demás me ha gustado. Entonces pues vamos a ver cómo sigue. Ya son las 5 de la tarde. Y quiero que vean mi maquillaje. Está bien. Solamente que yo siento que sí estoy como un poquito brillosa. En la cámara no sé si se perciba la grasita de la nariz sobre todo. Y un poquito de acá. Siento que salió lo mismo poniéndome primer tanto de este lado como de este. Siento que se ve exactamente igual. No siento que haya disminuido un poquito la grasa. Entonces pues vamos a ver cómo sigue. Y adivinen qué. Les quería contar. Ven que me puse este aretito de los dos lados. Pues de este lado valió. Valió gorro. Ya no tengo nada. Se me ocurrió la brillante idea. Como me estaba doliendo. Quise como que jalar un poquito la mariposa de atrás. Para que quedara un poquito más. No tan apretado. Sino como con más espacio. Y cuando jalo. Porque jale las dos partes. Se me vino las dos cosas. Tanto el arete como la mariposa. Quise volver a verla a poner. Pero ya no. Ya no quiso. Ya se había tapado para entonces. Y entonces. Ni modo nada más voy a quedar con este arete. Y ya con este ya no. Ni modo. Ya son las 7 de la noche. Y quiero que vean mi base. No me he limpiado para nada la grasa. Solamente que sí siento grasosa la cara. En la parte de. Esta parte de aquí. Sí la siento grasosa. Quiero que vean mi dedo. Este. No sé si vean ese brillo. Sí se siente grasosa. Entonces. Miren acá. Yo creo que ya se ve. Esto. Sí está un poco grasosa. Es lo único que no me está gustando. Pero bueno. Es normal porque. Pues ya tengo bastantes horas con. Con el maquillaje. Y no me he limpiado para nada. Ni con. Papelitos de arroz. Ni con nada. Entonces pues. Creo que es normal. Pero sí se ve bien. Todavía me está gustando. Ya son. Las. Once. Y cuarto. De la noche. Quiero que vean mi maquillaje. Creo que se asentó bastante bien. Ya después de que pasó. Las horas que tenía un poquito de grasa. Ahorita ya no tengo. Absolutamente nada de grasa. Y eso que no me he limpiado la cara. Para nada. Del lado donde me puse primer. Siento que se ve. Igual. Como que no hubo para nada. Una diferencia. Este. Este negrito. Es de lo que se me cayó. De mi rímel. O del delineador. No sé muy bien. Cuál de los dos. Pero no. Como les había contado. Este. Esta base. No sirve para. Para lo que es el contorno de ojos. Pero pues. Para lo demás. Sí. Pero es una base muy ligera. Como pueden ver. Acá se me ve. Mis. Mis granitos. No granitos. Ya son como costritas. Aquí lo que es. Esta parte. Esta parte de acá. Y esta parte. Con lo que. Otros maquillajes. Me lo cubren. Totalmente. Pero. Yo les doy un 9. A esta base. Un 9.5. Si me gustó. Si lo voy a estar usando. Porque. Me deja mate la cara. Y me la deja. Totalmente de mi tono. De piel. Siento que me va muy bien. Esta base. Y como yo tengo la cara. Demasiado. Grasosa. Para no haberme limpiado. La cara. Para nada. Siento que me funcionó. Muy bien. Y aparte hizo calor. Aunque estuvo el día. Digamos que. Nublado. Hizo bastante calor. Entonces. Pues. Yo creo que si le doy un 9.5. Si no es que un 10. Pero casi no le llega. Más o menos. No le llega al 10. Porque no cubre. Pero. Si me gustó. Si no hablamos de que cubriera. Entonces. Si le diera el 10. Pues. Esto sería todo. Por esta prueba de fuego. Espero. Les haya gustado. Si fue así. No se les olvide. Mandarme un. Darme una manita. Arriba. Un like. Y suscribirse a mi canal. Aquí en el botoncito. De aquí abajo. No se les olvide. Que tenemos. Twitter. Tenemos Instagram. Y tenemos Snapchat. Entonces. Todos los links. Se los voy a estar dejando. Aquí abajito. En la cajita de información. Les mando. Un beso enorme. Y nos vemos. En el próximo video. Bye. Bye.